No vuelvo nunca más acá, no me van a llamar más, se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. Las coincidencias con Maradona quedan inevitables porque debutaba contra Hungría igual que Maradona, porque venía a ser campeón del mundo juvenil igual que Maradona. Dicen que Maradona cuando debutó en la selección mayor jugó un partido argentino-hungría. Dicen que el futuro Maradona también debutaría con Hungría la mayor. Viene para Scaloni, Bernardi, primera pelota que toca el pibe Messi. Acaba, ya lo agarraron de la camiseta, ya empezaron. Me parece que se quiso sacar de encima la marca Messi y lo volteé a ver. No, no piso nada. No, no puedo. No, no puedo. Amarilla para Messi y roja para Messi. No, no piso nada. No, mejor su higiene, ahora me la camiseta. Puede ser que es infracción, pero nada más. A lo sumo era para tarjeta amarilla para los dos, pero para tarjeta roja esto no fue un golpe. Simuló el jugador húngaro. No vuelvo nunca más acá, no me van a llamar más, se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. No quiero decirlo más del árbitro. Lejémoslo como un hecho que no sea histórico, porque si no estamos hablando de comer. Y nosotros lo aguantamos a m*** y lo apoyamos a m*** también. No sabía qué podía llegar a pasar después de eso, pero bueno, quedó solo eso, una anécdota y pasó. No, 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 no.